Hoy enfrentaron la audiencia inicial tres ecuatorianos que fueron detenidos el pasado fin de semana cuando viajaban en una lancha en la que transportaban 600 kilos de cocaína. El proceso ya hubo resolución, por lo que nos enazamos con la periodista Claudia Cusco, quien nos amplía los detalles. Claudia, te escuchamos. Buenas tardes. Jennifer, amigos televidentes, saludos desde La Paz. Hace unos minutos el juzgado de paz de San Luis La Herradura ha decretado instrucción formal con detención en contra de tres ecuatorianos detenidos el pasado domingo por el delito de tráfico ilícito de droga bajo la modalidad internacional. Ellos fueron detenidos tras decomisarles 600 paquetes de cocaína valorada en 15 millones de dólares. La Fiscalía ha dicho esta mañana que se ha tenido suficientes pruebas, entre ellas que se usó el país como territorio en sus aguas para transportar el ilícito. Escuchemos. En primer lugar, que fueron interceptados en aguas territoriales. En segundo lugar, ellos no han dado documentación de la embarcación, no han dado una documentación que sabe para ingresar a nuestro país, saber el lugar de origen. Ellos no tienen un carnet o una documentación que los acredite como pescadores. Jennifer, también hemos tenido la oportunidad de platicar con los tres ecuatorianos. Han manifestado que supuestamente habrían sido utilizados para mover este cargamento, pero también han asegurado que recibirían 15 mil dólares para transportar la droga por aguas salvadoreñas. Se acabó. ¿Dónde era el destino? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? No sabemos ni quién es. ¿Dónde era el destino? Ah, está bien. Porque yo la patrullé. De ahí no tenemos conocimiento absolutamente ni quiénes son, ni dónde son. Simplemente acá llegamos y quién iba a recoger, ni nada por ahí. ¿Pero ustedes sabían que movían drogas? Ya movíamos drogas, pero cuando estábamos los embarcados, bueno, al golpe. ¿Y ustedes a qué se dedican? Yo soy albañil, lavador de lancha. ¿Identificaron quiénes los han obligado supuestamente? No, no. Nadie. ¿Cuánto le ofrecieron por mover la droga? 15 mil dólares. Jennifer, amigos televidentes, este caso pasa a etapa de instrucción, este delito de tráfico ilícito de drogas bajo la modalidad internacional podría ser castigado hasta con 20 años de prisión. El caso pasa a etapa de instrucción en el juzgado de San Luis de Talpa. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Más detalles en nuestra próxima edición de Noticias Salud. Por supuesto. Gracias por estar.